Afirma el regidor Fernando Marrufo Martín, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Cabildo, que no son ciertas las declaraciones de policías inconformes con la supuesta negativa del ayuntamiento para pagar un bono correspondiente al subsidio de la seguridad municipal Subsemun, ya que el gobierno municipal está gestionando una solución a este conflicto que se viene arrastrando desde la administración anterior. Prácticamente es una compensación que ellos están reclamando, que se les venía pagando desde la administración pasada, pero tengo entendido que se les dejó de pagar antes de que termine la administración pasada, creo que dos o tres meses antes, y lo lógico, lo que va de esta administración, no se les ha pagado, eso no quiere decir que no se les vaya a pagar, sino que están investigando porque no es una compensación que venga directamente al Subsemun. El concejal afirmó que este recurso no proviene de algún subsidio federal, sino que se había pagado con recursos municipales, por lo que se está investigando el motivo por el que se hacía este pago y la posible fecha para cumplir con este bono a los policías. Esto no viene de un subsidio federal, esa compensación es prácticamente lo que le daba el ayuntamiento a los elementos, pero no viene de un subsidio federal, eso es un dinero recurso propio del ayuntamiento, te vuelvo a repetir, se les daba en la administración pasada, se les dejó dar antes de que finalice, pero están investigando por qué se les daba y todo. Eso no quiere decir que no se les vaya a pagar, se está investigando, es lógico, pero sí lleva tiempo. Por último afirmó que los elementos inconformes están plenamente informados sobre la situación de este bono del Subsemun, además de que aclaró que no se pretende dejar de pagar a los policías, sino que se está analizando una solución a este problema. Ya se me acercaron tres compañeros de la seguridad pública, yo les dije que voy a investigar esto bien con el tesorero, para darle solución, que me den una explicación y ya cómo es que se les daba. Pero sí te quiero dejar claro, no era un apoyo que venía del Subsemun, este es un apoyo que venía del gobierno municipal. Es compromiso para conseguirlo. Es compromiso para conseguirlo, así es. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Francisco Osorio.